evitar la fatiga mental, descansos regulares, tomar pausas cortas durante el día es esencial, intenta seguir la técnica Pomodoro que consiste en trabajar 25 minutos y descansar 5, eso ayuda a reducir el agotamiento mental, practica la meditación, dedicar unos minutos a meditar puede relajar tu mente, técnicas como la respiración profunda o mindfulness puede ayudar a calmar los pensamientos y reducir el estrés, desconectate de la tecnología, pasar largas horas frente la pantalla puede agravar la fatiga mental, establece tiempos específicos para desconectarte de los dispositivos y realizar otras actividades que no requieran una sobrecarga de información, duerme bien, un buen descanso es clave para restaurar la energía mental, intenta dormir entre 7 a 9 horas diarias para que tu cerebro pueda recuperarse, un sueño reparador mejora la concentración y reduce la fatiga, ejercicio físico, las actividades físicas aumentan los niveles de endorfinas, las hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen la fatiga mental, caminar al aire libre o hacer ejercicio de estiramientos son opciones simples que benefician tu bienestar, alimentar tu cerebro, una dieta balanceada rica en frutas, verduras y alimentos con ácidos grasos omega 3 puede mejorar la función cognitiva, también es importante mantenerte hidratado ya que la deshidratación afecta la claridad mental, organiza tu día, establecer prioridades y dividir tus tareas en pequeñas metas, ayuda a reducir el estrés y la sensación de estar abrumado.